i y ahí muy buenas chavales qué tal cómo está ya estamos aquí un nuevo vídeo y esta vez estamos en gta 5 y estamos con suscriptores chavales apostamos o que yo apuesto a no más tiempo bueno pues estamos con suscriptores no estamos aquí todos ticos y porque es algo último porque soy el prínco que es el último me gustaría saber más la suerte compañero ya que buena salida es de que me dice que salida como vamos 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 esto significa algo algo significaba si te lo he dicho que ¡C4! ¡Llego! Tability No, ahí me caigo yo Me caigo yo No puede ser Vale, vale, vale Paro, paro, paro Invitamos ¡Vale! ¡Que yo no pongo! ¡Eh! ¡Madre mia, que lejos está eso tú! ¡No! 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 No me maté No, no, no Míralo, míralo Que rencoroso Que rencoroso Mira, mira Que te tengo aquí ahora Si lo sabes Avala Avala un poquillo Que si no esto no se va a acuerdas Es que lo tenía ya Y me revienta Oye, deja los C4s, ¿eh? Deja los C4s que no me gustan ¡No! Para ya, ¿eh? Madre mía, vale Ahora revienta a otro de la mía Oye, esto ha sido imposible, ¿eh? Vamos a intentar pasar el punto, por lo menos Pero, parar, joder No se puede Vale, paso de milagro ¡No, no! ¡No, no, 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 no! Es que antes lo tenía Antes lo tenía, sí o sí O sea... ¡No, he caído con el nido! A ver, a ver, a ver ¡Qué pasa, ¿verdad? ¡No! Ahora no llego A ver, ¿cómo vamos? Terceros, cuartos ¿Cómo que ahora iremos? ¿Por qué me bota la moto, tío? A ver, nada, nada ¡Ay! Vale, pasamos, perfecto Vale, vale Y se cae Vamos a coger carrerilla Y... Vale, no te caigas Te caigo, tío Vale Vale, chicos, lo tengo Creo Es que esto no llega Lo tengo, lo tengo Y caigo bien Y caigo mal Y caigo mal Vale, vale, vale Porque no te voy a matar Ahí, ahí No me mate, no me mate 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 Vale, hay que pasar por el medio del vagón este Vale, vale Borra aquí Pero, tío, ¿por qué se cae para atrás? Eh, eh, tú Estoy explicando ¿Punto? Uh ¿Le he pillado? Sí, tío, lo he pillado Bueno, pues... Ah, un NF, ¿eh? De algunos Incluido yo Y se baja la moto, tío He visto que es mi personaje, tío ¡Hala, bolos! ¡Hala! ¿Hay que hacerlo varias veces? No, tío Eh, hay que hacerlo varias veces ¿Esto? Ah, no, 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 no Vale, vale Que esto es para dar vueltas, nada más Vale, pues vengo ¡Hala! Ya me he quedado Está bien, le dais Está bien, le dais ¿Qué va? Ah, yo, 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 yo Me lo pasa, yo Hombre, pero salta Ahora te invitas, por supuesto Venga Vale Vamos para allá Aquí la trampa no se puede hacer ¡Cuidate, chaval! No, no, no Aquí no se puede hacer la trampita, ¿eh? Venga, vengo a meter el camión Pero chicos, no reventéis Intentad pasar el punto primero Y luego ya os reventáis Una vez que lo habéis pasado Si no, no Si es que Si no, no lo vayáis a conseguir Tengo que pasar a alguien Vamos a ir con la minivana ¡Oh! ¡Oh! Este, este, este punto lo voy a pasar Así, ¿sabes? ¡Hala, bolita, chaval! ¡A ver, a ver, a ver, a ver ¡Cuidado! ¡Madre mía! ¡No puede ser! ¡Me cago mucho, tío! Bueno, he pillado el punto, ¿no? Esto es imposible, ¿eh? Imposible ¿Dónde estáis? ¿Todavía estáis ahí todos? ¡Buah! ¡Vamos, eh! ¡Vamos, chicos! ¡Y! ¡Me te caigo, chicos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡No, no, 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 no! No, así sigue, así sigue, no, no ¡Pero ahora que me quito la rampa! ¡Ni-o-m pum! ¡Madre mía, qué bueno! ¡Hola, chavales! Espero que os haya gustado esta primera carrerita Voy a grabarme una tanda jugando con suscriptores Ya lo dije por Twitter Y lo dije por... ¡Madre mía, tío! Por Twitter y en un vídeo en el canal Dije que iba a jugar carreritas con suscriptores Así que nada, aquí estamos jugando Y nada, pues... Por último decir que en la descripción Tenéis tanto mi Twitter Mi canal para los nuevos Para que se suscriban Tenéis... Mira este Tenéis también la página web del hacker Bueno, del grupo de hackers Que me proporcionan las cuentas De las cuentas hackeadas Que estoy sorteando Y también tenéis su Twitter Así que nada, chavales Espero que os haya gustado esta carrerita Un saludo y hasta la próxima ¡Adiós! ¡Eli!